El gobierno municipal de Navajoa, que dirige el alcalde Mario Mayito Martínez, a través de educación y cultura, llevará obras de teatro y dulces a niños de dos escuelas, una rural y la otra del casco urbano, con la finalidad de otorgarles sonrisas de alegría. Así lo informó Julián Moroyoki Campoy, titular de dicha dependencia. Casi todas las escuelas están en una forma presencial, híbrida, pero sí van algunos niños. Entonces, cuidando todos los protocolos de salud, queremos llevarles una sonrisa en estos tiempos, queremos llevar ahora en la fiesta de decembrina un poquito de alegría a los niños, queremos verlos sonreír. Es lo que quiere el presidente, ver una niñez feliz. Indicó que en unos días más se anunciará cuáles escuelas serán designadas para llevarse el evento el 14 de diciembre. También es muy importante fomentar también los juegos tradicionales, vamos a hacer algunas actividades para fomentar esos juegos. Llevar a los niños a lo que era antes, pues a que ellos salgan y jueguen, no que estén ahorita metidos en la tecnología, como se ha visto en todas las familias y en toda la niñez de nuestro municipio. Informo para usted, Salas TV.